Música Música En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía ¿Cómo engaño a mi corazón si él no quiere olvidar tu amor? Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía sin tu piel Música En septiembre me trae soledad, sintiendo que no aguanto más Las horas las pido pasar y va creciendo mi ansiedad Me imagino caer la lluvia, no figura tras el cristal Música En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía ¿Cómo engaño a mi corazón si él no quiere olvidar tu amor? Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía, una historia de fantasía, una luz que encendió mi vida No me sirve ya la razón, no me sirve ya la razón, si hoy no puedo olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía sin tu piel Música 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 Música